Bueno Daniel, último acto para Reproductores 2014, Cabaña La Paz, aquí en La Pampa una venta, me parece muy interesante. Sí, realmente una buena venta, a las que estamos acostumbrados de Néstor Fuentes, pero realmente hay interés, hay mucho pasto en La Pampa y hay que comerlo, porque si no se arruina, se desperdicia. Y yo creo que esta es una buena oportunidad, fue una buena oportunidad sobre todo para vientres y para toros que necesitan acá los productores para darle servicio a las vacas. Así que yo pienso que hay una tendencia al mejoramiento del mercado, si bien en mi opinión los precios todavía siguen sin responder a lo que es la realidad argentina, a pesar de que hemos tenido momentos de buenos precios durante el año, pero no quiere decir que nosotros tengamos un resultado altamente compensatorio por todos los gastos y por todos los costos que tenemos en el poder seguir produciendo este tipo de animales. No obstante, yo seguimos, seguimos porque creo que es importante, es importante más que por uno mismo, por los productores, en poder ofrecer un buen producto, un producto de calidad, con carga genética interesante, importante. Bueno, y los resultados se ven en el reflejo de los valores y creo que hay muy buenas perspectivas para la ganadería de aquí, digamos que a mediano plazo. No van a ser, en mi opinión, resultados inmediatos porque todos conocemos toda la problemática que hay y que tenemos y que nos acosa, pero yo pienso que ya para fines del 2015 va a haber un gran cambio en lo que es el mercado ganadero porque en algún momento se tendrán que abrir las exportaciones necesariamente, nosotros necesitamos en la Argentina todavía, no sé cómo, no es que no se dan cuenta de esta situación, que genera divisas y genera divisas genuinas, o sea, recursos genuinos y bueno, esto es lo mismo que tener una fábrica y venderle la producción de la fábrica a los empleados y estar reciclando la plata entre los mismos empleados y no vender afuera, entonces no se puede de esa manera crecer, ¿no? Entonces nosotros necesitamos en la Argentina crecer, necesitamos poder exportar, necesitamos volver a ocupar los mercados internacionales y me da la sensación de que estamos un poco en esa tendencia. La gente está empezando ya lentamente a pensar en finales de 2015 y creo que eso es bastante positivo porque en el momento que se abran las exportaciones va a haber una demanda de novillos gordos que no tenemos hoy, pero hoy es el momento de empezar con los terneros y de aquí a un año ya poder tener novillos de pesos de exportación, ¿no? Daniel, seguramente que cuando arrancaron el 2014, la Paz hizo un presupuesto, la Paz necesitaba saber cuánto podía vender los toros. De lo que escribieron allá por febrero, marzo, que iban a ser los toros, ¿superaron las expectativas o cómo fue esa cuenta? La cuenta superó las expectativas, los valores, y te hablo con el libro totalmente abierto, han sido valores que han estado entre un 30 a un 40% superiores a los valores que nosotros habíamos estimado. Eso no hizo más que respetar en parte la inflación que venimos teniendo ya desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué ocurre? Los costos han ido incrementándose en la misma proporción o más quizás, sobre todo, y además no hay, no hay productos. Los productos que se necesitan de agroquímicos, por ejemplo, están cotizados en pesos, pero a valor dólar, a valor dólar blue, no a valor dólar oficiales. O sea, los ajustes se hacen en función de ese precio. Y además las compañías tienen, todas las compañías que están operando en la Argentina necesitan, obviamente, devolver, y las automotrices sobre todo, pero a las demás les pasa prácticamente lo mismo. Tienen que devolver la plata que les han financiado sus casas centrales, y ellos financian en dólares blue. Así que eso tiene que ser de esa manera. O tienen que calcular los valores en esa manera. Así que ya te digo, hemos respetado en parte un poco el incremento de los valores según la inflación. Pero los costos han sido muy superiores y los productos en general, salvo el caso de la ganadería que mantuvo una relación, los productos como la soja, el maíz, el sorbo, han bajado tan brutalmente que la rentabilidad, la soja, la soja bajó 230 dólares en prácticamente lo que ha pasado del año. O sea, teníamos una soja, perdón, teníamos una soja y en 8 meses bajó 230 dólares. Y ayer, como gran acontecimiento, subió 14 dólares en Chicago. Pero bueno, hoy no son indicadores. Hay recesión en China, los chinos se están comprando poco, los americanos han tenido una cosecha, digamos, sobrenatural en cuanto a cantidades y dimensiones de la cosecha de ellos. Así que nosotros desde ese punto de vista estamos realmente bastante afectados. Y bueno, superar todo eso y producir lo que estamos produciendo, bueno, es un costo y es un sacrificio realmente porque hay mucha gente que está poniendo plata de afuera para ver si se puede revertir esta situación y que espero que se revierta en algún momento, como te decía hace un rato, y que tengo la esperanza y la visión de que eso puede llegar a ser en el mediano plazo. Bueno, Daniel, hablar de ganadería como siempre es un placer. Espero que le vaya bien al ganadero necesitamos como país, necesitamos como usina generadora de carne. Esperemos que lo único que faltan es cambiar las medidas, se puedan cambiar, como vos decías vos, en un corto o un mediano plazo que nos permita revalorar tanto lo que tenemos acá, un elemento de primer mundo como es la carne. Bueno, esto es ya archi sabido. Argentina creo que en calidad, si no es la mejor, está entre las 3, 4 primeras mejores del mundo. Yo me atrevo a decir que nuestra carne es muy superior a las mejores carnes que se producen en el mundo. Entonces, por esa razón y apoyando un poco tu idea o tu opinión, es que nosotros estamos trabajando y trabajamos para la Argentina, no estamos trabajando para nosotros mismos, porque lo que nosotros vendemos, sabemos que no tenemos una retribución acorde a lo que es la realidad de hoy. Pues lo hacemos por los ganaderos, lo hacemos por, y consecuentemente por la República Argentina, porque queremos, y en esta zona en donde nosotros somos prácticamente pioneros, porque hemos sido los primeros que han empezado con los reproductores aquí, en la provincia de La Pampa, o si no los primeros, uno de los primeros, y seguimos y no hemos aflojado nunca, precisamente, y hoy lo decía en el martillo Néstor Fuentes, que la calidad de toros y de vacas que se están viendo en la provincia de La Pampa ha mejorado, pero hacía pasos tremendamente agigantados, te diría yo, y eso es consecuencia de los que estamos trabajando para poder incorporar una genética que permita producir un animal de alta calidad. La Pampa, si vos recordarás, 15 o 20 años atrás, tenía un tipo de hacienda que era un tipo de hacienda muy limitado. Hoy es de las haciendas de primerísima calidad que se está produciendo en la Argentina, y nosotros nos sentimos orgullosos que estamos contribuyendo a ello. Y aparte, ustedes han sido mejoradores de muchísimos rodeos, porque vemos remates ahora que se vienen realizando, reproductores que tienen genética de La Paz, cuando iban a comprar las vaquillonas hace 10 años, 12 años, cuando hacían los remates. Bueno, nosotros en los Robles ya llevamos 41 remates, lo cual no quiere decir que sean 41 años, son algunos más, porque en el medio hemos tenido algunas incorporaciones de tierras en ese interín, en ese periodo, y utilizamos gran parte de lo que destinábamos a venta para poblar nuestros propios campos, o campos que fuimos adquiriendo. Y acá, bueno, ya te digo, hemos empezado en el año 69, con el primer remate en los Robles, en el año 59, en el primer remate que hicimos, en el año 62, en el primer remate que hicimos en la cabaña La Paz, y desde entonces nunca hemos dejado mejorar. Siempre hemos traído genética mejor para nuestros rodeos, y consecuentemente para quienes están adquiriendo productos de nuestra cabaña, que, bueno, vuelve, la gente vuelve y viene, y nosotros nos sentimos realmente, en ese sentido, como te decía, muy orgullosos, porque vemos lo que se ha producido, el cambio que se ha producido en muy poco tiempo. Gracias, como siempre, Daniel. No, gracias a ustedes, Mauricio, gracias por acompañarnos, y bueno, siempre estamos aquí al pie del cañón, así que vuelvo a agradecerte a vos y a todos los que se dedican a la tarea de informar. Siempre lo digo porque creo que es un trabajo bastante noble, y de alguna manera hacer conocer al resto del país, y a países limítrofes, qué es lo que está pasando en el interior de la República Argentina. Que ojalá tengamos la suerte de que, con la contribución de ustedes como periodistas, y la nuestra como productores, podamos cambiar las cosas para que esto vuelva a ser una explosión como fue en años anteriores.